Probablemente conozcas el modelo Tesla X y el modelo S, y habrás visto muchas placas que dicen no usa gasolina, pero antes de todo eso estaba este, el primer vehículo Tesla convertible. Bueno, este es el convertible, nos llega de un espectador llamado Eric en Syracuse, Nueva York. Me envió un correo preguntándome si quería conducir su convertible. Estuvo bien, porque no recibo muchos correos sobre lectores que tengan coches eléctricos, así que me preguntó, ¿quieres conducir el Tesla? Y dije, vale. Y conducí cuatro horas y media hasta aquí para poder probarlo. Así que ya sabes, suscríbete y dale al like para ver más vídeos como este, ¿no? Pero antes un poco de información. Tesla era una pequeña empresa que tomó prestados algunos chasis de Lotus para hacer este coche deportivo, y todos cuando lo miraron, lo vieron en la calle, dijeron, ¡Wow! ¡Qué bien se ve! ¡Qué hermoso este cochecito! Pero seguro que va a dar un montón de fallos. Y ahora lo tenemos aquí, a ver qué puede contarnos su particular dueño, llamado Eric. Es un coche increíble, se conduce muy bien, es bastante peculiar, pero no diría que es un coche para todo el mundo. Vale, ¿cuánto costaba este coche cuando salió nuevo? Pues según lo que ponía en la factura fueron 125. ¿Entonces lo compraste de segunda mano? Pagué unos 60. ¿Qué autonomía tiene? Pues puedes recorrer unas 220 millas y asumes que no vas a pasar de 55 o 60. Por ciudad, si le pisa, tal vez unas 100 millas. La batería suele morir a las 6 horas. ¿Cuánto tiempo tiene que cargar en la pared como si fuera una tostadora? Unas 3 horas. ¿Cuando le dices a la gente que tienes un Tesla, se sienten emocionados porque ven el modelo S? Yo sé que sí, ¿en serio? Pero te van a decir que no. ¿La gente sabe lo que es cuando lo conduces por ciudad? Por aquí la gente piensa que es un Lotus. Algunas personas me preguntan si es un Corvette, aunque es extraño. ¿Te hablan conductores de Lotus? Sí, ellos realmente lo ven y piensan que es un Lotus, pero está guay. Lotus también produce cosas muy buenas. ¿Has tenido algún problema? Pues una vez me dejó tirado, aunque el coste de los arreglos no ha sido terrible. Puede que unos 1.500 o, bueno, dos de los grandes al año. ¿Sientes parentesco entre el modelo S y este modelo? En realidad no sabría contestarte a eso. Me han preguntado muchas veces, sobre todo cuando empezaron a fabricarlos. Una de las peculiaridades más interesantes de los Tesla convertibles son las cosas que comparte con el Lotus hélice, incluyendo el volante, la climatización, el freno de mano, los intermitentes y tiene otra cosa que comparte con el Lotus y es lo difícil que es subirse a él. Hay cosas en el Tesla que son mucho más lujosas que en el Lotus. Por ejemplo, tiene portavasos y asientos con calefacción, control de tracción, un conector para iPod y una transmisión automática. Una de mis cosas favoritas de este coche está en el maletero y, por cierto, al contrario de lo que cree todo el mundo, no tiene un mal maletero, es bastante sustancial. Por ejemplo, el pestillo del maletero es propiedad de Ford. Está claro que Tesla quería ocultarlo bien a la vista. También tiene un sistema que se encarga de refrigerar la batería. Incluso cuando el coche está apagado, en determinadas circunstancias se puede escuchar un borbujeo cuando está estacionado. Desde el maletero es por donde accedemos a la batería, la cual contiene mi etiqueta de advertencia favorita que he visto en un coche. Aquí tenemos otra peculiaridad interesante. Este sistema tiene un sistema de carga totalmente diferente al modelo S y al modelo X. Por un lado, no podemos sobrealimentarlo con los supercargadores de Tesla. También tiene un puerto de carga completamente diferente a los modelos S y X. En un coche eléctrico normal, como el Nissan Leaf, están completamente separados. Pero si deseas cargar este coche en una estación de carga del modelo S y el modelo X, necesitas un adaptador. Y si lo quieres cargar en una estación de carga del Nissan Leaf, necesitas este adaptador. Estos adaptadores no son fabricados por Tesla. Están hechos por un tipo en Vermont, que es un salvavidas para los propietarios. Y luego están las manijas de las puertas. Son estas pequeñas cosas resbaladizas de aquí. Pulsas y tiras. Parece simple. Pero, notarás que no hay manija para salir al exterior del coche. Así que, ¿cómo abrimos el coche si falla la electrónica o el llavero y la batería? Afortunadamente, Tesla pensó en esto e idearon una solución, aunque no es muy elegante. También tiene la pantalla táctil más pequeña del mundo, aunque sorprendentemente útil. Mira, este es el modo rendimiento, el icono de la batería. Podemos cambiarlo al modo normal. Podemos desplazarnos por las temperaturas, distintos componentes. Aquí tienes el reloj, aquí tienes la aceleración, la fuerza de torque. Te lo muestro en vivo para que lo puedas ver. Vale, visto todo eso, vamos a ver cómo se conduce. Vamos allá. Voy a pisarle de nuevo, ¿vale? Te da esa misma sensación que sientes cuando vas a despegar montado en el avión y estás mirando por la ventana. Lo del sonido lo veo como un auténtico problema. No suena a nada y no sientes ese golpe de velocidad. Ya sabes, no sabes si te pasas del límite, ¿no? Desarrollarás un sexto sentido. El viaje no se siente nada mal. Siento que supera al Lotus. Su peso es muy diferente al Lotus. Creo que serán unas mil libras más. Sí. Genial, oye los frenos. No hacen nada adicional a menos que le pises muy a fondo. El asiento es mucho más cómodo en el Lotus, lo que significa que aquí estamos un poco más restringidos en cuanto a movimiento. Es que, fíjate la separación que tenemos aquí. Los pedales son muy pequeños, es difícil llevarlo con mis pies. La aceleración es brutal. Estoy asombradísimo. Yo no sabía que eran tan rápidos. Bueno, pues ahí lo tienes. Ya sabíamos cosas sobre el modelo S y el modelo X. Pero ahora sabemos todo sobre el misterioso Tesla original. Seguramente es el más genial y emocionante de todos. Y ya sabes, si quieres apoyarme, pues dale un buen like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!